Muy bien amigos, otro día más para hacer grandes dibujos después de haber hecho estos emojis Porque es para empezar mi canal de memes que lo dejé arrombado ahí Y creo que ya necesitamos hacer memes porque todo se puede dibujar en este mundo Por esa alguna razón estoy haciendo tantos canales para que de igual manera si un día me borran algún canal Tenga otro de repuesto, va, puede ser a Hatsuki Fijiwara ¿Y por qué la voy a hacer? Bueno, primero porque va a salir la nueva película de Magical Doremi Y en segunda porque ya tiene tiempo que no la ha dibujado En tercera es porque ya el personaje cambió, ya no es la misma chica de lentes Claro, voy a hacer las tres principales que diría Doremi Calukase, Sofiseno y Hatsuki Fijiwara Va, primero va a ser Hatsuki Fijiwara Esta es la versión novedosa que acaban de mantener o acaban de promover en Toyani Versiones Ahí les va Y esta chica se hace así Primero, los ojos no cambian mucho Por lo que se ve, siguen siendo grandes Yo le calcularía que tuviera como unos 19 o 20 años Pero puede ser que tengan hasta 15 No, no, lo dudo Porque ya Sofiseno ya se ve una persona un poco más mayor Si debe tener como entre 25 Entre 25 años, 21 y 25 años van a tener Lo más seguro es que eso es seguro Bueno, continuamos Los ojos redondos Conservan sus mismos ojos Alegres Con las cejas sorprendentes, sorprendidas La nariz No varía mucho Era casi un punto en sus inicios Estaba niña Ahora solamente es un miquero movimiento Pero como un 0 y 3 cuartos al parecer Va a ser nada más así Así lo vamos a poner mientras Después colocaremos esto para acá Y enseguida haremos el siguiente movimiento Maravillosamente Así debe ser Como un 0 Ahí está Ligeramente suavizado Con el otro borde de igual manera Expectante Y sorprendida Ahora viene la boca La boca es divertida Porque es una boca muy divertida Pero Este ojo tendría que salir por acá Para que nos estuviera casi viendo a nosotros Así muy bien Igual también La pupila oscura Ligeramente oscuro Por este punto Y después Dando este movimiento Así ya va quedando el rostro Ahora viene enseguida Esta parte Tiene unos flecos Por lo que me estoy dando cuenta ¿Verdad? Parecieron a los ojos de No sé a nuestro personaje Belgandy Ah sí Como Belgandy Se habrá quedado conmigo ¿Verdad? 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 Eso es lo que vamos a averiguar después Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mantener aquí redonda redondez de lo que sería un cabello ah sí no tiene muchos peinados por lo que se nota vamos a hacer un peinado que tome su cabello un peinado que tome su cabello y lo deduzca en una forma de trenza eso es, muy bien, hasta ahí vamos perfectamente mis amigos perfectamente seguimos y continuamos ahora significa que vamos a hacer la parte de la boca una boca abierta como regularmente se sucede en Magical Duremi una boca muy abierta como están hablando de algún suceso ok repetemos las líneas ¿no? muy bien ahora continuamos con esta parte que al parecer sale oh sí muy bien oh sí Sus cabellos perfectos...perfectos... Sus cabellos perfectos... Sus cabellos perfectos... Sus cabellos perfectos... Igual aquí... Muy bien... Ahí está... Vamos a hacerle sus pechos... Pero... No vamos a ver... Nada de lo que ustedes puedan... Quejarse... En su versión normal... Como puede suceder en cualquier... Animación de Toy... Como son... Las pre-pure... Y las... Ponen en su... En su... Modo... Transformación... Así que... No hay mucho que estar aquí indagando... Estamos respetando... Hasta eso... Hasta eso... Muy bien... Oh... Sí... Hay como polvo aquí Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!